Es una bebida alcohólica de origen brasileño que se obtiene de la destilación del jugo de la caña, fermentado, pero es más conocida por los visitantes como la caña brasileña. Ligado a la colonización portuguesa, su descubrimiento fue posible tras la introducción en el país de la caña de azúcar que llevaron los portugueses. Tuvo que superar las trabas impuestas por los propios portugueses, dado que su consumo evitaba el del aguardiente portugués, motivo por el cual ha superado diferentes prohibiciones hasta declararse legal. Debido a la superstición y atribuidos poderes curativos, los esclavos obtenían los beneficios del azúcar, dándoles fuerza y vigor para continuar con el trabajo impuesto. Gracias a esto, pasó a ser el producto más demandado en Brasil alrededor del siglo XIX. Actualmente, sigue siendo el producto estrella brasileño, bebiéndose un billón de litros al año. Respecto a su elaboración, no difiere del resto de las bebidas destiladas. Brasil se erige como el principal productor de esta bebida, siendo además su principal consumidor. Su exportación es mínima, teniendo a Alemania como su principal país de destino, consumiéndose prácticamente la totalidad de la misma en el territorio brasileño. Raro es ver a alguien consumir cachaça en un país distinto a Brasil. Esta bebida, cuya concentración de alcohol oscila entre el 38% y el 51%, puede beberse sola o combinarse y crear cocteles que hoy en día podemos encontrar alrededor del mundo, como la caipirinha, coctel realizado de cachaça, lima, hielo y azúcar. Ahora, que conoces un poco más sobre la cachaça, dinos. ¿La conocías? ¿La has probado? ¿Cómo la disfrutas? Te ha hablado Tomigo, búho gastronómico. Hasta la próxima.